El P-51 Mustang fue desarrollado por la aviación norteamericana con el mejor motor individual durante la Segunda Guerra Mundial. Era lo máximo en diseño aerodinámico y potencial durante la Segunda Guerra Mundial. El P-51D fue la más importante variante en los Mustang. Tenía una gran capacidad de fuel y podía proveer al piloto de mayor visibilidad. Este fue el Mustang más producido. Antonio Morán nos guiará con sus habilidades como montar y pintar este kit de men de manera profesional. Hola, tenemos la última novedad de Menk, el P-51 Mustang. Vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos dentro porque a priori tenemos las expectativas de una maqueta novedosa en el mercado con apenas uso de pegamento apto tanto para modelistas principiantes como ya modelistas más experimentados. Vamos a hacer un unboxing de la caja y veremos qué nos ofrece el fabricante. Bueno, nos encontramos en la clásica maqueta. Un detallado muy bueno. Una cosa que realmente es muy buena de la maqueta es el panelado totalmente inciso con todas las líneas de remaches de la superficie del avión muy bien resueltas y muy bien grabadas. Lo mismo con el resto de piezas, fuselaje. Observamos que nos ofrecen varios tipos distintos de soportes externos, tanto de depósitos lanzables como armamento exterior, bombas. La cubierta que está instalada se ve de muy buena calidad. Un transparente muy nítido, muy limpio, sin ningún tipo de aberración óptica. Instrucciones muy bien impresas. Con un despiece bastante claro y conciso. Y nos da dos opciones de decoración. Ambas en metal natural, en plata. El modelo American Beauty. Y el Shorts Fuss. Dos clásicos del P50 y el Mustang de la Segunda Guerra Mundial. Y por último las calcas. Que a priori tienen un aspecto estupendo. Se les ve con una muy buena calidad de definición. Un soporte muy fino. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar unos sets de Vallejo, de una serie nueva que ha sacado, serie Air War, que son colores exactos de fuerzas aéreas, periodos históricos en concreto. Este en especial es de la USAF, Segunda Guerra Mundial. Vale, aquí está. Bueno, hemos dado el color base y ahora el color base vamos a trabajarlo un poco, a hacer un poco de modulación, rebajándolo con amarillo. Los verdes siempre hay que aclarar el color con amarillo, nunca con blanco. Vale, ya tenemos hecho el trabajo base de pintura con aerógrafo y ahora vamos a panelar todos los recovecos del interior con el set de panelados de acá, especialmente diseñado para la aviación. Vale. Vale. Vamos a pintar ahora el interior de los pozos de aterrizaje. En este caso con el amarillo interior o el Synchromat Yellow de Model Air de Vallejo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En la parte interior del tren de aterrizaje, para darle profundidad y remarcar todos los detalles, vamos a utilizar este producto del mismo set. Ya tenemos todos los componentes del interior pintados y terminados. Ahora vamos a acoplarlos, cerrar el fuselaje, a continuación las alas y comenzar ya el proceso exterior de pintura. ¿Vale? Gracias. 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 Ya tenemos la maqueta encajada. El encaje es perfecto. Sorprendente. Si estamos acostumbrados a hacer una maqueta tradicional, es realmente increíble cómo encaja todas las piezas. Bueno, esto ya va en serio. Vamos a empezar ya con la pintura exterior. En este caso, el acabado típico de los aviones americanos, los Mustang en la Segunda Guerra Mundial, en metal natural, en metal natural o aluminio. Primero vamos a utilizar un color aluminio, un pelín mate, para lo que son las líneas de remache del avión, que están deliciosamente grabadas en la maqueta. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si este es un color aluminio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Y ahora vamos a aplicar una capa general de color plata, más intenso que el base que hemos dado de color aluminio, para que cuando retiremos las cintas se vea un poco de contraste de tonos metalizados entre el aluminio base y el plata superior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora toca hacer las marcas tácticas como las bandas de invasión o lo que es la banda azul de identificativa de la unidad. Para ello vamos a enmascarar a conciencia. Una vez aplicado ya el color base blanco, ahora vamos a enmascarar para aplicar las bandas de color negro. Cada banda tiene que tener exactamente 9 milímetros de ancho. Bueno. Vamos a buscarlo. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.